Serafín Tiene amores de los buenos y los lujos que ha deseado Y si tiene algún problema, apoyo de sobra Al hombre nunca le ha faltado Con la gente que más quiero y los que andan a mi lado Muy tranquilo me han mirado por las calles ensalado Ahí tengo a mi familia, cariño, respeto Mi madre quedó más sagrado Y ahí le va viejón, con todo respeto ¡Ay no más! Lo miran pasar seguido En un carro deportivo, sin problemas, no hay motivo El muchacho es decidido Para arreglar un problema Cabezan, destrezan, así lo miro desde niño Y el respeto pa' mi padre Porque se ha ganado el mando No hay palabras pa' explicarle Sé que tengo su respaldo En las buenas y en las malas Lo tengo presente Pues siempre me ha echado la mano Con la gente que más quiero Y los que andan a mi lado Muy tranquilo me han mirado Por las calles ensalado Ahí tengo a mi familia Cariño, respeto Mi madre quedó más sagrado Oh, 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 oh Gracias por ver el video